Bueno, empezamos con Joan Gabriel Aguilera. Se declaró indigente el hijo de Juan Gabriel, quien como sabe usted, recientemente fue arrestado después de un altercado violento que tuvo con su madre, que tuvo con uno de sus hermanos y la prometida de este. Bueno, aún en custodia de las autoridades, Joan pidió que se le asigne un abogado público. Dijo que no tiene dinero para vivir, no tiene propiedades ni valores en qué apoyarse, aunque admite tener una cuenta de banco. Ahora, esto es muy importante. Esta solicitud fue bajo juramento y si miente, podría recibir cargos en su contra. Finalmente, la condición de indigente le fue concedida. A Joan le fue prohibido todo tipo de contacto con sus familiares. Tendrá que someterse a una evaluación alcohólica y está obligado a cumplir con cualquier recomendación o tratamiento que se le ordene. Interesante. No sabemos si esto le beneficie o por alguna razón que le haya dicho su abogado se haya declarado como indigente. A lo mejor para... Estrategia. Alguna estrategia.